Chicas, ¿no les ha pasado que es lunes? Sus hijos se van a la escuela y de repente tú te sientes como que como relevada porque sientes que vas a tener el tiempo para darle la limpieza que se merece la casa, pero a la misma vez estás tan exhausta del fin de semana que lo único que quieres es nomás acostarte y no hacer nada. Pues así amanecí yo hoy en el canal. O sea, en mi casa, pero para ustedes en el canal amanecí cansada, chicas. Por primera vez les voy a decir que amanecí súper cansada. Pensé que iba a pintar lo que es mi recámara porque dije ya, ya es hora de arreglar mi recámara, ya pintamos la oficina, ya hemos hecho pues cositas así en la casa. Entonces dije hoy le toqué a mi recámara, pero no tengo energía, chicas, para hacer tanto trabajo. Entonces el día de hoy vamos a limpiar lo que es mi gym. Y estaba yo contestando sus mensajes, mis amores, aquí en el canal, porque yo trato de responder todos los mensajes apenas de que ya empieces a faltar al respeto. Ahí sí, ya, ya la mejor posiblemente no te voy a contestar. Pero yo trato de responder hasta los malos comentarios, ¿no? Cuando te critican. No pasa nada. Yo los respondo, a veces soy amable, a veces no tanto, pero mi intención es responderles. No les voy a quedar mal con un comentario. Entonces me puse ahí a estar viendo los comentarios para contestárselos. Y me encantó un comentario que recibí, aquí se los voy a poner, no tiene nada de malo, donde yo salgo recomendando una maquinita de vapor para desinfectar. Ahora, estas reseñas de esta maquinita, no lo digo yo, tiene cinco estrellas casi. Entonces muchísima gente le encanta esta maquinita. A la señora aquí afirma de que es pura propaganda, de que no sirve, de que esto que lo otro. Chicas, yo acabo este fin de semana de limpiar una casa de alquiler. De hecho, yo creo que por eso me siento tan cansada, porque lo hice en un día, chicas. En un día me aventé la casita. Entonces, en lo que yo me enfoco en los baños, porque se me figura que es una de las partes donde nos tenemos que enfocar para entregar esta casa limpia. Yo andaba limpiando la taza del baño con todo, ¿no? Y traté, chicas, de meterme por las partes pequeñitas con cepillito, con trapito, y nomás no quedaba limpia. Yo miraba una línea amarilla, yo creo que era de pipí. Entonces dije, ni modo, voy a tener que ir por mi maquinita de vapor y siempre recurro a esta maquinita de vapor para entregar una casa súper limpia. Entonces dije, ¿cómo es que no funciona? ¡Claro que funciona! Y dice la señora, no, dice, es que está muy chiquita, el vapor es puro humo. Es humo, es vapor, vapor caliente que desinfecta. Y también dice la señora, es una lata, tenemos que apagar la máquina para dejar que se enfríe, para agregarle más agua. Posiblemente si la maquinita estuviera más grande y no la tuviéramos que apagar. Bueno, eso sí es cierto. Sí se tiene que apagar y desenchufar. No te quieres electrocutar en lo que le estás agregando el agua. Pero a mí no se me ha hecho batalloso. Yo la desenchufo, dejo que se enfríe en lo que yo recojo. Ya me paso al otro baño, la vuelvo a enchufar con el agua que le agregué y no pasa nada. Entonces dije yo, pero la maquinita sí funciona. Aquí se las voy a poner a prueba. De hecho, les voy a mostrar dónde es que la traigo la maquinita, porque como les dije, acabo de limpiar una casa la semana pasada, el jueves, y tuve que venirme por la máquina porque sentía que no dejaba las cosas lo suficientemente limpias para la próxima persona. Entonces, les voy a mostrar la maquinita, cómo es que sí funciona, y nos vamos a poner a limpiar mi gym. Y, chicas, va a ser un día bastante relajante. ¿Me quieren acompañar? Vénganse. Miren, chicas, me estoy tomando un café negro, pero les voy a mostrar que la maquinita sí funciona, porque yo normalmente las cosas que recomiendo es porque sí me funcionan. Así tengo la casa ahorita, mis amores. No la tengo nada limpia. Aquí están los cafés. Me tomé este negro porque estamos en un reto de vida divina. No puedo tomar nada de azúcar. Entonces, me lo tomo negro, ni modo. Se me hace fuerte. Entonces, yo de este saco dos cafés y luego me tomo mi life en la mañana. Mis hijos se tomaron sus vitaminas. Entonces, así está la casa. No está tan sucia, ¿eh? Pero no tengo energía para ponerme a limpiar más a fondo. Entonces, dije, qué perfecto que mostrarles cómo es que funciona la maquinita que ya les he recomendado en el canal. Aquí estoy lavando y secando. Esta ropa está limpia. Este es de mi niño. Este es de mi niña. Pero yo no les acomodo ya la ropa. Entonces, esto es lo único que me queda de mi niño por lavar. Y tengo los... Tengo que barrer y esto de acá. Pero esto lo hacemos rapidito. Esta es ropa mía. No hay tanta ropa sucia. Es solamente que tenemos que poner las cosas en orden. Entonces, aquí está mi carro. Miren, esas bolsas que saqué la semana pasada es cuando limpie mi closet. Todo eso va para México. Cuando vayamos o cuando vaya alguien lo mando. Entonces, les estaba comentando que limpie una casa la semana pasada. Y todavía traigo las cosas aquí en mi carro. Entonces, la señora de la reseña estaba hablando de esta maquinita. Chicas, yo todavía te recomiendo esta máquina para limpiar. Te voy a mostrar cómo es que se utiliza. Porque pues tampoco no me diga... No me gusta que me digan que yo... ¿Cómo se diría? Que yo... I do advertisement para propaganda. Entonces, claro que no. Ni que me estuvieran pagando, chicas. Acá como que estoy ganando millones y todavía ni para un chicle me alcanza. Entonces, todo eso es lo que me llevé para limpiar la casa. Ya ahorita lo vamos a bajar. Pero ahorita me voy a enfocar en la maquinita. ¿Sale? Y en el jean. Y falta que me dé energía y nos pongamos a limpiar más. Miren, aquí está. La maquinita dice. Se lo sigo recomendando al 100%. Les iba a mostrar cómo es que funciona la maquinita. Pero mejor que tal si limpiamos el gym. Y de ahí nos damos cuenta qué es lo que se tiene que limpiar de ahí. Y usamos la maquinita para limpiar el gym. ¿Vamos? Miren, quiero empezar con el gym porque ya le traigo ganas desde hace días y no más no. Lo que quiero hacer es, pues, sacudirlo, organizarlo. No es mucho lo que tenemos que hacer aquí este día. Entonces, dije, qué perfecto que combinarlo con la maquinita de vapor para hacer la reseña. Ahora, no porque a la señora no le haya gustado, pues, significa que está mal la señora, ¿no? Cada quien tiene derecho a su opinión. Lo que quiero hacer es traerme las máquinas para acá. Porque esta maquina, mis amores, ahorita van a ver. Y a mí lo que me estorba ahorita es esto. Entonces, vamos a mover. Lo que es esta maquina para acá. Así dejo esta. Uy, yo tengo meses que no me metí acá. Ya los últimos días, pues, me he estado metiendo. Entonces, yo no sé cómo es que se recorrieron las máquinas para allá. Pero tengo que hacerle campo a esta maquinita de aquí. Está buenísima, chicas. Cuando yo tenía un entrenador, él me la recomendó para hacer estos ejercicios en la casa. Entonces, me la compré sin dudarlo. Pero, obviamente, como todo ejercicio da flojera. De vez en cuando, sí. Entonces, esta es para la pompi. Lo que vas a hacer es, vas a pasar estas por acá. Son como resortes. Pones uno o dos. Trae un total de tres resorteras o resortes con presión. Así sientes como que no puedes. Pero aquí les voy a mostrar más o menos cómo es que yo lo hago. Así rapidito, chicas. Tampoco no me quiero exhibir al cien aquí. Porque, pues, ni soy entrenadora. Así, ¿no? Y haces las más que puedas. No, hombre. Sí es efectiva. Sientes un ardor que te duele hasta las anginas. Mis amores. Te duele hasta las anginas. Entonces, es como que... Ay. Es difícil ponerte a hacerlo. Porque, dices, es como torturarte a ti misma. Pero, pues, ya cuando ves los resultados, pues, como que sí vale la pena. Yo nunca he alcanzado a ver los resultados al cien por ciento, como pueden ver. Pero todavía me falta trabajar ahí en celulitis y flacidez y lo que tú quieras. Pero, pues, es parte del show. Hay veces que digo, no, así agüedita estoy más bonita por no sufrirle ahí a las pesas. Y no. De repente sí digo, no, Jackie. Hay que trabajar en hacer ejercicio. Y más, mis amores, porque yo tengo hipotiroidismo. Entonces, se me hace bien difícil bajar de peso. Ustedes si sufren de hipotiroidismo. Ustedes conocen todos los síntomas que pareces que estás bien saludable. Pero, pues, como que no. Porque batallamos para bajar de peso. Hay veces que te sientes mal. Pero te ves bien. También resequedad en la piel, problemas en la piel, problemas de hormonas, problemas del cabello. Y luego yo también tengo, pues, Hashimoto. Hashimoto es una enfermedad autoinmune que ataca la tiroides directamente. Entonces, no todas las personas que tienen hipotiroidismo tienen Hashimoto hipotiroidismo. Y yo tengo Hashimoto hipotiroidismo. I'd rather be right here with you. Nothing else matters right now. It's just you and me, boy. Y de lo mancha se me anchoques a tuiré. Don't take your eyes off me, baby. I don't want that I need. Well, siempre saqué algo de basura, mis amores. Entonces voy a limpiar estos espejos. No, 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 chicas. Aquí que estoy editando ahorita el video y me estoy viendo estas mallas en algunas ocasiones, pareciera que ni mallas traigo. Yo creo que estas también las vamos a donar. Las vamos a regalar porque sí están medio feitas. Bueno, ya los espejos quedaron limpios. Aquí voy a trapear, darle una muy buena despercudida aquí al piso. Ahora, aquí, chicas, era como un recibidor. Pero para mí era espacio muerto. Yo le digo a mi esposo, pues, ¿para qué quiero dos recibidores? Si normalmente, pues, me siento acá para que quiero allá. Y mis pesitas y mis maquinitas para hacer ejercicio siempre andaban ahí rodando. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo me los voy a traer acá y quiero aprovechar todos los espacios de mi casa. Miren, no quedó nada mal, ¿eh? Pareciera que no estaba sucio, pero sí se ve la gran diferencia ya que le pasamos lo que es la escoba, el trapeador y acomodamos las cosas donde van. Ah, como se pueden dar cuenta, no había mucho que quitar. Solamente acomodar y sacudir. Entonces ya ahorita les voy a mostrar un poquito más de la maquinita. Como les digo, la señora fue muy respetuosa y, pues, solamente estamos hablando de esta maquina. Ok, esta es la maquinita en cuestión, que era pura propaganda. Propaganda no sé para quién. Nadie les mete nada a la fuerza, a nadie. Vienen estas piezas con tu máquina. Miren, me encanta tanto la maquinita que esta es mi segunda maquinita. Y hasta me quedé con las piezas de la otra. Mira, entonces, no tiene nada de malo, chicas, que a la señora no le haya gustado la máquina. Pero tampoco que no afirme lo que ella no sabe. Suponiendo que yo pura propaganda, pues, claro que no. Entonces, con la maquinita desenchufada, porque obviamente no te quieres electrocutar. Se lo vamos a agregar. Estamos usando agua distilada, o destilada. Distilled water. Así se dice. Trae tuerca, eh, para que no bote esto. La vamos a enchufar. Se va a prender la lucecita esta, como pueden ver acá. Tarda como unos dos o tres minutos. Con este pueden limpiar espejos, vidrios, trae cepillitos. Yo los cepillitos casi ni los uso, porque fíjense, la siento tan poderosa que no los necesito, porque siento que esto, miren, ya está súper viejita esta. La uso demasiado. Pero como les digo, me encanta usarla más en los baños. Miren, como pueden ver, ahí está el foquito. Cuando la maquinita ya está lista, se apaga el foquito. Entonces, cuando la maquinita se enfría, se prende el foquito. A mí se me hace bastante potente. Yo no me imagino una más potente, porque si con esta te puedes quemar, no me imagino con una que saliera más vapor, más fuerte. Entonces, miren, aquí eso nunca se lo había tratado de quitar. Aquí le voy a poner el cepillito para que vean. No le voy a dar fuerte, porque tampoco no quiero, pues, traerme toda la pintura. A mí se me hace bastante eficiente la maquinita. Me gusta. Miren, qué padre. Ahora, tienen que tener cuidado, porque el vapor está caliente, chicas. No crean que está ahí, así habiendo un vaporcito. No, sí se pueden quemar. En especial, a mí me encanta usarla en los baños, en estas áreas de acá. Obviamente, no está tan mal este baño, porque es mi baño. Lo limpiamos a diario. Pero vieran unos que limpio, que ahí está amarillito feo, y que nomás con ningún cepillito, con nada, puedo sacarle ahí lo feo. Entonces, con la maquinita no tengo ni que quitarle la tapadera a la taza, porque se viene todo. No, o sea, a mí, para mí es un encanto de máquina. Yo se las voy a seguir recomendando. Ya cuando ustedes la quieren volver a llenar de agua, o que ya la quieren apagar, pues, las van a desconectar. La van a desenchufar y le van a presionar el botoncito para que se venga todo el vapor ya con la máquina desconectada. Hasta pueden seguir limpiando, chicas. Pueden seguir limpiando hasta que totalmente ya no salga vapor de la maquinita bisel. Entonces, aquí voy a tratar de acabarme el agua, chicas. Ya, ¿no les dije que no quería trabajar tanto? Bueno, miren, aquí le estoy apachurrando el botón y ya no sale vapor. Vas a dejar así la maquinita unos minutitos. Ahí dice que son cinco minutos. Vas a dejarla en lo que tú, pues, vas por el agua, haces lo que tú quieras, tiras la basura del baño. Ya en cinco minutitos la vuelves a llenar y la vuelves a enchufar y la vuelves a usar. Entonces, para mí no se me hace tan difícil, pero también les debo decir que las áreas que yo limpio tampoco no son áreas muy grandotas. Entonces, por eso me gusta limpiar mi casa en secciones. Me gusta enfocarme en los baños, en la cocina. Ya les mostré que para mi opinión, esta maquinita sí funciona. Para la opinión de la señora, pues, se le hizo muy latosa, se le hizo muy chiquita. A lo mejor dice ella que con un tanque más grandote, que posiblemente sí. Pero lo que pasa es de que, pues, normalmente cuando yo limpio, yo limpio por áreas. Entonces, para mí sí se me hace suficiente. Sí es una maquinita que necesito siempre en la casa, especialmente cuando voy a limpiar esas casas que les mencioné. Pero bueno, mis amores, hasta aquí llegó el video. Me dio muchísimo gusto poderles grabar hoy lunes. Yo creo que posiblemente van a ver el video este mañana martes o hasta posiblemente hoy en la noche. Miren, me voy a tomar mi té. A comer pozole, chicas. Me invitaron a comer pozole y obviamente, pues, ya me voy a ir. Como les dije, el día de hoy no quería trabajar tan duro. Sí, sacudimos el gym. Les mostré que la maquinita esta, en mi opinión, se la seguiría recomendando. Pero cada quien tiene su opinión de las cosas. Pero no porque yo la recomiende, significa que estoy haciéndole propaganda a la maquinita. La maquinita no me está pagando. La maquinita no me está dando ninguna monetización para yo recomendarla. Simplemente, a mí me gusta. A la señora no le gustó, pero que no asuma a que lo que yo hago es pura propaganda y que el producto no sirve. En mi opinión, sí sirve. Saludcita, mis amores. Vamos a comer pozole. Véganse. Bueno, ya que me iba a ir al pozole y que me doy cuenta que mis hijos me iban a llegar en unos cuantos minutos, mis amores, entonces dije, no, Jackie, espéralos. Y me puse mejor a terminar de lavar. Aquí voy a subir las canastas. Cuando ellos lleguen, pues ya en la tarde que acomoden su propia ropa. Yo solamente voy a barrer, voy a trapear y voy a poner todo en su lugar. Ya vieron que lo que es el gym quedó súper bonito. No hay tierrita ni nada. Lo trapeamos, la sala se mantiene limpia. Entonces nomás me voy a enfocar aquí en la cocina. Miren, aquí acabo de prender mi incienso de canela. Ustedes saben que eso atrae prosperidad. Eso dicen, pues que atrae dinero, cosas positivas al hogar. Entonces yo siempre la prendo. Y van a creer, chicas, que yo siento como que sí funciona. Pero pues por sí o por no, yo lo prendo. Aquí miren, me está supervisando mi perrita Bella en lo que yo trapeo aquí la casa. Ya con una trapeadita y ya después de barrer como que ya todo se empieza a ver más limpio, pienso yo. Ya le hacía falta quitar toda la tierrita del piso. Entonces digo, ya nomás me sorprendan mis hijos y vámonos al pozole. Les voy a mostrar el pozole, chicas. Niños, let's go. I'll be in the car. What? Your phone? Please say thank you. Oh, okay. Here's your phone. Thank you. You're welcome. Juan will be outside. A práctica, chicas. Ya vamos a práctica. Juanito, let's go. Y luego vamos a ir con la Dani. Pues a mi hija le di el teléfono porque tiene práctica. Entonces digo, pues para así monitorizarla, para ver dónde anda, asegurarme que se quede ahí en el parque en práctica. Entonces acá llegué con mi cuñada, ya está el pozole. Le sale tan rico ahí el pozole, chicas. Pero pues solamente me voy a comer poquito. Poquitito, poquitito. No puedo comer mucho. Entonces le voy a agregar tantito garbanzo. ¿Ves esto? No es garbanzo. Esto es repollo. Repollo. Nosotros al pozole no lo comemos con repollo, no con lechuga. Hay personas que yo he visto que se lo comen con lechuga. Nosotros con repollo. Y cebollita, cilantro. Le voy a poner pues salsita, rabanito. Y pues con totopos me lo voy a comer. Y me lo voy a pasar con agua, chicas. Porque no puedo tomar soda. Digo, todavía tengo que respetar un poquito más el reto. Porque no es dieta, es reto. Entonces con esto que me coma es más que suficiente. Ahora sí, espero ya este video les haya encantado, mis amores. No olviden en suscribirse para más videos. Nos vemos pronto por este canal. Hasta luego y besitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!